El Estado de México Sonido Kenia Esto viene Con sentimiento Para que bailen los novios Están jugando Las calles Españales No te quedarán los brazos Ese no te quedarán los brazos Vamos a incluir A mercenario Para la música ¡Ay de los pañales! 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 ¡Rico! ¡Ay de los pañales! ¡Rico! ¡Ay de los pañales! ¡Ay de los pañales! ¡Ay de los pañales!